¿Escuché que sus influencias son muy poderosas o tiene otro secreto? Un grupo de mujeres parecen llevar sus vidas perfectas ¡Salud! En un mundo de mentiras e hipocresías No es la única que sabe jugar ¿Qué? Felicidades, no esperaba verla de nuevo por aquí Capaces de esconder hasta los secretos más oscuros ¿Debería decir que su amado esposo, el fiscal Parmotak, es investigado por acosar sexualmente a una joven? Un increíble drama de misterio y suspenso llega a ETC ¡Ahorita hay que atraparme! ¡Ven aquí! ¿Quién habla primero? ¿Usted o yo? High Class, gran estreno, lunes primero de mayo, 22 horas, solo por ETC ¡Sí!